Música Gracias. 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 Dice, hazte del dono. Este es Magüey, ¿no? Que rico Salsa verde Limón, cilantro, cebolla Chipotle Y salsa roja Hermana Elia, buenos días Ay, que rico Gracias Y salsa roja 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 Y un poco. Algo más. Y así se es. Ahora preparamos un taco. Un poco cebolla y cilantro. Por favor. Cebolla y cilantro. No puedo hablarlo. No puedo hablarlo. Y... Cierta salsa. Y ahora lo haré. Y ahora lo haré. Y aquí hay agua de horchata. Es decir, dos de los de melones. Los de melones. Los de melones. Los de cincón. Los de cúcar. Y ahora lo haré. Carnitas. Los de noches. Hemos todo. Tienes cosas de todo. Ah, es como así. ¿Puedes tomar un fotito? Qué rico. ¿Es también borrego puro? Sí. Caldito. Allá hay chicharrón. Y aquí hay también, gracias señor. Y aquí hay chicharrón. Todos dulces. Voy a tomar foto. Voy a tomar videíto. Me encanta, pero no puedo porque me engordo. Gracias. Cappuccino, sí. Pero el chicharrón es tan grande. El chicharrón más grande de todo. Salchicha y todo. Chicos de aguacate. Puesto de aguacate. ¿Cuánto tienen estos cuadritos? Estos son 30 pesos. Sí, pero es aquí. Sí, pero es aquí. ¿Quieres tortillas? ¿Quieres tortillas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Equipa es para el equipo. No me importa. ¡Cállé me déjín! En México hay troleibus, palmas y rollo de taxas. El prepa que el estilo es basado Y tu conejo Ahora los míos de arriba y de lejos Yo nunca estoy odiando Algo de mi manejo Están viendo a pichar Te juro que yo no me quise pichar De inmediato a mi quech Ya me aburraste a chichar Así soy mini sin usar richar Ya te voy a retirar y vamos a switchar Voy a ser Que me van a pichar Porque estoy en mi pick Voy a ir a mi pick